Hola y bienvenido a un nuevo video de TeachMe. Hoy quiero explicarte cómo lograr una nueva función de YouTube. Se trata de los capítulos en la barra de progreso. Y esto es bastante útil para videos extensos que abordan varios temas. Para explicarlo, vamos a ubicar un video en mi canal. Voy a utilizar este video, lo bonito de la educación virtual. En este video abordo 5 características positivas de la educación virtual. Lo que quiero lograr con la configuración de los capítulos en la barra de progreso es que el usuario pueda navegar entre estas características rápidamente utilizando la barra de progreso. También lo podrá hacer desde la descripción. Vamos a mirar entonces cómo lo configuramos. Ingresamos a la zona de edición del video. Y en la descripción vamos a anotar los tiempos y título de cada una de las secciones de los fragmentos de nuestro video. En este documento de texto plano he identificado las secciones. Es indispensable que el primer tiempo sea el 0000. Con esto YouTube va a identificar que se trata de unos capítulos en la barra de progreso. Así entonces he indicado que el tiempo 0000 es el inicio. Luego, en el minuto 1, segundo 8, voy a abordar el tema de discurso hipertextual. En el minuto 2, segundo 22, hablo sobre la descentralización del proceso. Minuto 3, segundo 40, acompañamiento psicológico y así hasta abordar todos los temas del video. Pueda seleccionar toda esta configuración y la voy a pegar en la descripción del video. Una vez tenga los tiempos definidos en la descripción, guardo los cambios. Regreso a mi video, actualizo y vemos como en la barra de progreso está cada uno de los fragmentos del video. Rápidamente, el usuario puede navegar y llegar a un fragmento del video haciendo clic. Y así entonces hemos aprendido a configurar los capítulos en la barra de progreso. Esta es una función reciente de YouTube y es bastante útil, como lo mencioné, para videos extensos. Nos permite fragmentar el contenido y orientar y facilitar la navegación del usuario. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.